Comunidad del vecino municipio de Yondó, Antioquia, halló un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición en zona rural. El hallazgo se presentó en el sector de la rompida de este municipio, donde arribó el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía para realizar el respectivo levantamiento del cadáver de Frankie Fontecha Murillo, de 24 años de edad. De este hombre se pudo conocer que era natural de Barranca Bermeja y que actualmente residía en la vereda El Porvenir del Corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción del municipio de Yondó. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Fontecha Murillo. Las autoridades investigan si se trataría de una muerte violenta o fueron causas naturales.